En cambio nosotros desde el gobierno, desde un instituto que se llama el Instituto de Vivienda, damos estos créditos, ¿qué característica tiene? Es un crédito pues de alrededor de 120 mil pesos, a veces se necesita menos, a veces un poco más, pero son alrededor de 120 mil pesos. Cero intereses, no hay que pagar intereses. Y ustedes pagan la mensualidad de acuerdo a su capacidad. Se hace un cálculo, si se gana 10 mil pesos al mes y se quiere pagar en 10 años, pues ¿a cuánto debe ser la mensualidad? Si se gana 6 mil pesos al mes y en vez de a 7 años pagar el crédito se paga 30, pues se puede hacer y se paga mensualmente lo que pueda la familia pagar. Es decir, es en realidad un apoyo a la economía, un apoyo al derecho a la vivienda.